Este, este tío, pu pu pu, que muchas veces lo hacemos, mira, este está solo, y tiramos a la gente, al final. Voy a mirar que hay aquí, si os necesito. No, toma. Recordad, pensad en la recompensa. Vienen, ¿eh? Dos grupos, tres, cuatro. Cuatro grupos. Si aquí va a ser el festival de las hostias. Están pegando, me dan abierto, joder. Ya tiene un dorado, sí. Joder, joder, no le dan ni un tiro. Yo nueve. Ponte. ¿Vas a bajar? Sí, voy a coger. Bueno, tengo la loba, podría. Aquí empieza todo. El siguiente anillo está lejos y la vi. Cuidado, tienes... A ver, vamos acá. Hay dos tirados, ¿eh? Aquí hay dos tirados, ¿eh? Aquí hay dos tirados. ¿Dónde tú has marcado? Están ahí arriba, ¿eh? Estoy aquí. Ahí dentro, ¿eh? Ahí dentro, se está recuperando. Voy dentro, ¿eh? Voy dentro. Están disparando. Queda uno. Queda uno, ¿eh? Queda uno. Aquí hay uno. Por aqui hay uno Muerto Venga coño Habia gente abajo eh Mata a dos por lo menos Y es cero Me has quitado este ultimo Me voy a llevar a ir al lado El anillo esta lejo Voy a parar a recargar los escudos ¿Paso? Si Canear Podéis Es una ratita solo Venga 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 Voy 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 pero cuidado cuidado Muerto Ya esta Cuidado cuando esos Si A punto de morir Ya ya Pero bueno Hacemos tres contra uno coño Ya 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 Tengo Cinco Ehhh Cinco pilas gordas ¿Queréis alguna? No yo puedo dar No tengo cinco pilas gordas No veis que es un mochila Tampoco tengo mochila No tengo cinco No tengo cinco No puedo comerte seis No Yo puedo dar mas mochila Por vicio Bueno voy a cambiarme No voy a poner No no hay pesada Flatline No no he pillado He pillado la He pillado la La flatline Joder ¿Habéis hecho una buena vicia? Me he matado a dos nada mas eh Tengo una asistencia Tengo uno Tengo uno Tengo otro Dos 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 Tengo una Y Un campeón ha caído. Otra Flatline, si. Nada, no, yo quiero rompar. Ahí ya está. Pararé un momento a curarme. Espérate, me voy a poner aquí. A ver si queda algo por mirar. Estoy con la Loba y no me acuerdo de... Ha mirado una. Oh, que bien. Pararé un momento a curarme. Ay, la mochila. Esto sí que me hace, vamos, cómo me come. Recuerda a quién os consiguió todo esto. Os cubro. Vale, pues listo. Se me ha pido la pinta. Estamos aquí loteando como son normales. Vale, joder. Ahí estoy, yo también. Pues cuando veráis, ahora tengo un G.I. La secuencia, ese... El prendimiento ese. Hay que ir. No sé, eso parece que está sin mirar. Sí, el prendimiento está sin mirar. ¿Me metemos por túnel o me metemos por cuero por secuenciamiento? No quiero... Me da por aquí un bot de carga. Arriba. Tiene. Así que les le doy. A ver, espera. Abatí un bot de carga. Ahí está. Bot de carga. Ah. Una mierda. Una mierda, una mirilla, joder. Más pilas estas. Yo no quiero más pilas. Esto está la pinta, gorda. Bot de carga abatidos. No sé si queréis botiquines o pilas. Nada, nada. Tengo dos botiquines. Y seis pilas. Yo creo que voy. Más que suficiente. De momento. A ver, yo a ver qué puedo robar aquí. Os puedo dar... Vamos, si tenéis todos morados. Aquí hay... ¿Puedes pillar alguno? Un... Un... Un casco y una... Un... ¿Puedes pillarlo tú con la loba? ¿Por eso? ¿Qué queréis? Os cojo un escudo corporal. ¿Tenéis muchas pequeñitas? Es que tengo otro grande. Yo sí, tengo otro pequeñito. Ah, bueno. Toma. 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 No me pilla. 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 Toma. No, no. Toma. Esto es lo mío. Toma el mío. Sí, sí. Lo deja ahí. Perfecto. Listo. Olé. Si tú tienes muchas pequeñitas. Vamos, os dejo grandes. Vale. Ok. Eso es todo lo que tengo. Tengo yo seis. Es que... Es que me da igual. Tengo tantos que... No, venga. Estoy curándome las heridas. Ah, esto está abierto. Lo has abierto tú, Roto. Se acerco a tu picador. Aquí. Aquí hay un botiquín. No, que no quiero más. Venga, un botiquín porque me es... Bueno, va. Esperao. Es por pura avaricia. Uy, ¿tenéis una pequeñita para darme? Para curarme esta mierda. Sí, sí. Toma. Dejo cuatro. No, una, una, una. Sí, da igual. De vida, de vida. Ahí, ya tienes ahí. Ah. Gereña. Vale, pues esto. Es para no gastarme. Por fin, entero por esa mierda. Cinco pelotas más. Y ha cerrado la otra punta. Ahora estamos jugando un poco de vinilo. Vamos. Un termo escudo, ¿para qué? Para arotear. ¿Para arotear el qué? Para arotear el qué? A ver qué hay aquí. En pisos. Mira, hay una por tres. Aquí hay una mira. No, no, no. Joder. Ahí viene bien. Joder. ¿Te la coges? ¿Tienes para cogerla? No tiene hueco. Eh, sí. Vengan, la pillo. Si no, me pongo una lua y la cojo. O sea, es que tenemos que mirarnos ya. Aquí estamos nos tomando por culo. ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto. Vamos a ver. Pues ya. Y se están pegando en la frontera. Ahí están pegando. Ahí están pegando. Ahí están pegando por detrás. Sí, sí, justo. Tienen que pegar ni para acá. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Esla agama. Hay una ganska. Ah, no. Ya. Ponemos aquí una droga. Está todo mirado. Están dando por ahí, ¿eh? Ah, muy interesante. Oh, sí, una por 2x4. Mierda. Me la ha cogido. Me voy a coger la por 2x4. Tres. Es verdad, nada. Tres pelotones. Están pegando. Estoy fabricando. Mantena insignificante. El anillo. Vale. Vamos a juntarnos ya. Esto ya sí que es. El anillo se mueve, camaradas. Aquí hay un cargador que se ha dormido. Muy bien. Vale, vámonos. Y vamos a juntarnos ya todos. Ahora, necesito ligeras. Que acabo de cambiar el arma. Coge que... Aquí había una, sí. Vamos, 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 chicos. Ya, ya. Venga. Lo necesito. Yo tengo... 30 malas. Ya estoy. Están pegándose. Están pegándose. Están pegándose. Están pegándose. Están pegándose. Y nos va a cerrar. Hay gente enfrente. Faltando. Vale. Ok. Ya está. Te soledamos y solo el fondo. Vale. Lo veo. Arriba. Arriba. Enfrente. Los cingas. Sí, arriba. Yo creo. Me ha pegado, coño. Sí. Hay algo, eh. Hay pisadas. Sí, sí. Hay pisadas, eh. Sí, sí, sí. Aquí hay un dorado, además. Mira, se están dando. Subimos. Está el rodo. Subiendo. Están dorando. Joder. No puedo. Porque si estáis subiendo los dos a la vez. Estáis. Pero que no nos damos. Vamos. No está nada. No está nada. No está nada. Están por ahí, ¿no? Gente abajo. Entrando. Vale, sí. Entrando. Juegamos si queréis. Es un rojo, eh. Sí. ¡Buuu! Me dan. ¡Buuu! Me muero. No jodas. Pero que aquí no hay para cubrirse. Qué puta mierda. Me tiro abajo, eh. Recargando mis escudos. Recargando escudos. Vamos. Venga ya, hombre. ¿Ves? Sí. Estoy intentándolo. Pero me van a tirar. No había nada para cubrirse ahí. Nada, nada. Y la gente, como no falla. Yo no sé. No, no, no. Aquí no falla nadie. Estoy en ahí, yo estoy. No, no. Pero no. Ahí no. No va. Ponme ahí si quieres a cubrirme. Que aquí no están. Venga. Pues todo, pero vamos. Sí, por eso. Están pegando ellos. Están pegando. Están pegando. Están pegando escudos. Nos queda un minuto para que se cierre el anillo. Si queréis algo, lleváoslo. Si queréis algo, lleváoslo. Si queréis algo, lleváoslo. Si queréis algo, lleváoslo. Necesito curarme. Vale. ¿Dónde están? ¿Los han visto? Sí, enfrente. Ahí hay un enemigo. Todavía no se han matado, eh. Ahí veo a un enemigo. ¿Yo? ¿Nos montamos en el tren o qué hacemos? ¿Cómo va la vaina? Ahí está. Ahí hay alguien. Quedan solo 30 segundos. Estamos en zona de zona, eh. Pero, todavía son dos, eh. Ahí tiene gente, eh. Sí, sí. Ahí. Pero ese es uno. Luego quedan el otro. Tirado, ese está tirado uno. El largo está tirado. Hay que ver dónde está el otro grupo Aquí abajo Aquí abajo Aquí sí Pues tenemos que avanzar, eh Hay que ir a zona No, pero es que zona está por aquí, chicos Claro, claro Vamos a zona ¿Qué voy a hacer? Estoy ahorita de segundos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, que le mata a la zona Vamos, que le mata a la zona Vamos, que le mata a la zona Vamos a coger la altura Bueno Ha cogido el drop, están por ahí Sí, están por ahí ¿Dónde he marcado? ¿Dónde? ¿Por allí? Vale ¿Dónde he marcado? Sí, le veo Poder, no me he matado No me han tirado Todavía son otros grupos, eh No, se pira Vamos a zona Qué mal Qué mal se está cerrando Estoy disparando Joder, estoy dando sin balas Nos tenemos que mover ya Con cantos, campanitas Joder, qué malo soy, coño Hay que ir a zona, Gonza Vamos, vamos Vamos a Gonza Digo, vamos a zona ¿Cómo vais de balas pesadas? 170 0 Vale, nada Tengo 180 Y aquí, ¿cómo lo hacemos? A pegar entre todos, ¿vale? Todos a uno Decir a quién Eso es Claro, porque es que estamos pegando muy, muy A la Se están dando Están aquí abajo Están donde la llave de cámara Vamos a cogernos aquí en posiciones Voy a coger esta roca Yo lanzo una gradita Por si acaso Eh, un grupo, vamos Vale Pero es que estamos dentro Solo voy yo, solo voy yo Se han pirado, se han pirado Se han pirado Están por el otro lado, eh Derecha o izquierda Derecha, derecha Por ahí Se han... Están... Cuatro segundos, les va a cerrar, eh Tienen que salir por aquí No, por aquí no hay nadie Si no han ido a recuperar Quedamos aquí, eh Nos quedamos aquí en zona Estamos dentro del anillo Les tiene que matar la zona, tío Vienen, vienen por aquí Vale, vale Pues sí ¡Ueh! Están detrás Están detrás Ahora es escaneo Echar para atrás ¡Hombre! No me jodas Es que ya luce Es uno, es uno, es uno, eh Es uno, rodo A ver, vamos juntos A ver Estoy detrás Es uno, es uno, rodo A ver, vente para izquierda Eso es Vente para izquierda Vente para izquierda A ver, todos juntos Que es solo uno A ver, juntos Rodo, rodo ¿Dónde está? No des cuenta Me voy a curar ¡Cúrale! 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 Vale, pues nada No le cures ¡Cúrale! 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 No se ¡Bola! ¡Cúrale! ¡Venga, vamos! Si es solo ese El escudo El escudo ¡Sí, sí, vamos! ¡Ahora sí, hay que atacar, rodo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gúrate! Se está pirando Vale, pues nada ¡aguantamos! vamos a hacer el jueguecito todos juntos por favor juntos juntos con Sack vete vete él está solo por eso yo quiero que estoy en zona ya venga te sigo si estando los tres juntos vamos los tres ¿dónde estáis? ahí al fondo cúrate 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 ahora te queda aquí aguanta aguanta tranquilo reventado eh vamos vamos ahora hay que ir ahora hay que ir está dentro lo del este ¿de la caseta? sí 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 está aquí que pesado que pesado ya está está en rojo está en rojo ya está coño hostia puta la gente